Son ellas y ellos a quienes hemos sensibilizado, con quienes hemos tenido acercamientos a través de foros, conversatorios, visitas personalizadas, a quienes hemos sensibilizado sobre el tema para que conciban lo que implican los derechos sexuales y reproductivos. Por ello, hacemos nuevamente este llamado a las y los legisladores a sentarnos, a establecer esta mesa de trabajo para avanzar. Y en todo caso, si ese va a ser el calendario, pues bueno, que seamos parte de la discusión y que se establezca la metodología, un poco desde lo que va a abonar a la discusión y no sobre cuestiones que tengan que ver nada más con cuestiones ideológicas. Eso por una parte. Obviamente quienes llegan a los curules, una vez que ellos y ellas pidan licencia, pues son sus suplentes que no necesariamente tienen esta formación. Esperemos que sí, porque dicho sea de paso, todas las y los servidores públicos, las y los legisladores son servidores públicos, tienen la obligación de efectuar todos sus actos con base a la Constitución y bajo este precepto de que tienen la obligación de garantizar, respetar y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. Y bueno, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos de las mujeres, específicamente en cuanto a las maternidades deseadas y todas las demás nuevas acciones legislativas que tienen que ver con la protección de las mujeres en un estado que dicho sea de paso también desde el 7 de julio de 2017 está bajo una declaratoria de alerta de violencia de género. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, como bien saben, hicimos una petición a la Secretaría de Gobernación del país para efecto de que intervenga, que sea una mediadora. Lo que siempre hemos buscado es una mediación para lograr una mesa de trabajo, una mesa de diálogo entre la red feminista quintanarruense y el legislativo, el poder legislativo. En ese sentido, pues bueno, seguimos esperando una respuesta, ya la hemos hecho pública y esperamos que pronto haya una intervención. Como ustedes saben, el día de hoy en la mañana se le preguntó a la Secretaría de Gobernación qué opinaba sobre el tema de la desvenilización del aborto y dijo lo que todas las feministas hemos sostenido en este país, no solo las quintanarruenses, que los derechos humanos no se consultan, no son negociables, se garantizan, se protegen y respetan. Esa es la obligación de todas las autoridades de acuerdo al control convencional. Ahora, respecto a la última pregunta de las manifestaciones hechas por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política respecto a que no tiene por qué pagar la luz porque eso implicaría financiar movimientos, primero decirle que somos defensoras de derechos humanos, eso no está en duda, porque tanto a nivel internacional como nacional e incluso estatal se ha reconocido nuestra calidad de defensoras de derechos humanos a nivel internacional con el promocimiento de unos derechos humanos, a nivel nacional a partir del Mecanismo Nacional de Protección de Defensoras de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, desde el 23 de diciembre toda la red feminista Quintana Roo está incorporada, y a nivel local, a partir de las reuniones que hemos sostenido con el gobierno del Estado, hemos tenido alrededor de cinco reuniones con la Unidad de Protección de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos en el Estado, el mismo gobernador, como ustedes saben, emitió un oficio al Congreso del Estado el 5 de enero, y el secretario de Gobierno, con base en esta unidad que está a su cargo, emitió su oficio el 11 de enero también al Congreso, pidiéndole pues esta mesa de diálogo. De tal manera que, primero decirle que somos defensoras de derechos humanos, así que esta no es un, este no es un, no se está financiando a ningún movimiento, sino que se estarían protegiendo y asegurando la integridad y la seguridad de defensoras de derechos humanos que estamos en la toma del Congreso, levantando la voz ante nuestro cansancio y hartazgo de que seguíamos siendo invisibilizadas, no solo en nuestras, en nuestra lucha como colectivas, que como ustedes saben, cada una de manera individual como colectivas hemos hecho trabajo arduo, y a partir del año pasado pues empezamos a trabajar de manera colectiva hasta que nos conformamos como retenidas. Por años nos han invisibilizado, nos han minimizado en nuestras peticiones, han dilatado la discusión y ya no estamos dispuestas a seguir esperando, porque pues bueno, la situación de la violencia contra las mujeres en el Estado cada vez es más grave, es más recurrente, y esto pasa bajo las narices de las autoridades que son omisas, cómplices y negligentes, desde quienes tienen que legislar a favor de nuestros derechos hasta quienes tienen que protegernos en todos los espacios donde nos desarrollamos. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias Juni, pide la palabra Erika Cornelio para complementar esta respuesta, si cabe recalcar que la toma, a diferencia de lo que dice el legislador, no está siendo, nunca ha sido financiada por los diputados, por las legisladoras y legisladores, hay que mencionar que ha sido financiada con recursos de las mujeres, y que además el pagar los servicios básicos no implica para ellos un financiamiento, pues ya está estipulado entre los gastos que tienen que hacer, estuviéramos o no estuviéramos las mujeres ahí, el erario público ya está destinado. Les cedo el uso de la voz a Erika Cornelio. En este sentido, principalmente creo que lo que hay que recalcar es que se deje de estar impulsando estos mensajes de odio, criminalizando a las mujeres defensoras de derechos humanos. Me parece que aquí invitamos a todas las y los diputados a reflexionar, porque el mensaje del presidente de la Jugocopo no es el único que ha salido a señalar y decir cualquier tipo de señalamientos en contra de las mujeres defensoras de derechos humanos, en especial de la red feminista guindanarruense, y eso es peligroso, es peligroso cuando estamos hablando de un Estado de derecho, es peligroso cuando estamos hablando de un Estado que se dice democrático, es peligroso cuando estamos hablando de un Estado que dice proteger a sus ciudadanos y ciudadanas, y bueno, las defensoras de derechos humanos somos parte de este Estado, y creo que ahí es importante recalcar que ninguna autoridad tiene el derecho de criminalizar a mujeres defensoras de derechos humanos y mucho menos a incitar al odio, porque además lo que hemos visto es justamente eso, incitar al odio desde la ciudadanía, lo cual es todavía más peligroso porque lo están diciendo las autoridades, quienes se dicen nuestros representantes, y eso me parece que es importante reflexionarlo, y antes que señalar a quienes lo han dicho, lo que queremos nosotros es invitarlos a reflexionar sobre lo que están señalando, uno, y dos, a repensar el papel que tienen ellos en esta sociedad democrática en la que vivimos, empezando porque en este proceso electoral que viene ellos irán a buscar los votos de las y los ciudadanos, y las mujeres también votamos, y las mujeres que somos defensores de derechos humanos también tenemos derechos ciudadanos, y justo esas mujeres que tenemos derechos ciudadanos vamos a ir y señalar en las urnas electorales también quiénes son los verdaderos representantes de las mujeres, entre mujeres y hombres que nos han estado representando en esta decimosexta legislatura que además se dice legislatura de la paridad. Entonces, me parece que es importante como señalar esto, y tanto desde los medios, que se empiece a repensar también la forma como se publica la información, y la forma también como desde la autoridad se está utilizando la información en contra de las mujeres defensoras de derechos humanos. Es cuanto. Ariadne iba a complementar. Sí, solamente para aclarar de manera pertinente este comentario que hizo el diputado Gustavo Miranda, muy lamentable y desafortunado, en donde dice que las medidas precautorias y cautelares determinadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos no le dicen a pie de letra, de manera explícita que tiene que pagar el agua y la luz, solamente le dicen que tiene que girar sus instrucciones a quien corresponda para que se asegure que nuestra integridad personal, física, psicológica y emocional no corra riesgo. Dicho de paso, estas medidas cautelares siguen vigentes dentro de un procedimiento de queja que se ha iniciado en contra de los diputados y las diputadas por la flagrante violación a derechos humanos a las mujeres manifestantes que integran la toma pacífica del Congreso de Quintana Roo. ¿Esto qué quiere decir? Está estipulado estas medidas precautorias y cautelares en base a un manual nacional para dictar medidas precautorias y cautelares para proteger a defensoras de derechos humanos. Entonces, se entiende que lo mínimo indispensable para poder ejercer el derecho a la protesta pacífica es el servicio de electricidad para poder contar con los servicios de Internet, la educación a distancia en casa, que es un derecho que se está violando por parte de las infancias y la niñez que se encuentra aquí con nosotros acompañadas, al igual que estudiantes, mujeres, adolescentes y personas que están tomando la educación a distancia y que el día de hoy se sigue violando. Es incomprensible. Yo quisiera preguntarle a la Secretaría de Salud y también a los organismos que se encuentran coordinando los esfuerzos para prevenir el contagio del COVID-19 a nivel federal, como lo han dicho las autoridades, ¿qué piensan ellos sobre que las legisladoras y los legisladores de la décimo sexta legislatura de Quintana Roo hayan suspendido el servicio de agua que viola nuestro derecho humano al saneamiento en plena pandemia del COVID-19, lo cual nos impide lavarnos las manos y llevar el protocolo adecuado para evitar el contagio 19. Por un lado, las autoridades federales dicen quédate en casa, pero la otra pandemia es el machismo y no podemos estar aisladas para defender nuestros derechos. Y por otro lado, los legisladores locales dicen que no están obligados a girar un presupuesto que ya está auditado y que forma parte de un ejercicio de transparencia para pagar los servicios del recinto oficial del Congreso del Estado de Quintana Roo. Esa sería mi respuesta y también sería interesante preguntarle a las autoridades de salud que piensan al respecto de que al quitarnos la electricidad no pueden funcionar las bombas y no tenemos agua potable en plena pandemia del COVID-19 porque las mujeres manifestantes y defensoras de derechos humanos no dejamos de ser ciudadanas, no dejamos de pagar impuestos y merecemos la protección y el respaldo de las autoridades estatales. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por parte de los medios que están presentes esta mañana? Max Porta tiene levantada la mano. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Max Porta, represento a deluna.com.mx y quería preguntar qué podemos hacer nosotros como comunidad para apoyarlas a ustedes si llamamos atención a los legisladores o necesitan que les proporcionemos algún tipo de ayuda en la toma de Congreso. ¿Qué podríamos hacer? Gracias. Perfecto. Ariadne, ¿gustas contestar la pregunta? Erika, Juni. Sí, a mí me gustaría... Ay, perdón. Primero, a mí me gustaría agradecerles la forma en la que, con perspectiva de género, con enfoque en derechos humanos, nos han apoyado desde sus espacios. En este caso, lo que les pedimos, pues bueno, es eso, seguir visibilizando la toma, aun cuando a nivel local, por parte de las y los legisladores, hay una intención de invisibilizarla, de minimizarla, criminalizarla y estigmatizarla, llamando a este discurso de odio e intolerancia, pues bueno, la forma en la que ustedes efectúan estas notas y esta forma en la que lo mediatizan, pues bueno, nos ayuda mucho a identificar cuál es la verdadera causa, un poco a socializar, a efectuar una alfabetización social respecto a lo que queremos, por qué lo queremos, por quién luchamos, porque pues bueno, como ustedes saben, hay una intención de decir que solo buscamos la despenalización. Después, reiterar, si nos ayudan a reiterar que la toma al final se sostiene a partir de el apoyo, el respaldo, la sororidad de las compañeras, no solo a nivel local, de todas las que conformamos la Red Feminista Quintana Roo, sino de quienes son afines a la causa y a la lucha, pero también a nivel nacional e incluso internacional, que nos han hecho aportaciones en efectivo, nos han hecho aportaciones en especie, todos los días vienen, nos hacen donativos de comida, artículos de limpieza, gasolina, y bueno, primero es agradecer, pues bueno, como sabemos, somos servidoras y servidores públicos, sin embargo, a pesar de ello, vienen y apoyan desde la forma en la que pueden, que es a través de los donativos, así que primero agradecer, después pedirles que si nos pueden ayudar justo a hacer esta convocatoria que hemos hecho ya en redes también, de que estamos haciendo una contrapropuesta al mural que está al interior del Congreso, que representa justamente el sistema machista, misófino y patriarcal que ha regido siempre, y que supuestamente representa la cultura y la historia de Quintana Roo, queremos una contrapropuesta, dejar un vestigio de lo que las mujeres representamos en Quintana Roo, de la lucha, de la fuerza, de la firmeza, que somos y que esta lucha representa para el Estado, así que también estamos haciendo un llamado a las muralistas, feministas que quieran venir a aportar su arte y su trabajo para dejar vestigios de este hecho histórico, así que primero agradecerles toda esta difusión que están efectuando y nos interesa mucho que se posicione a nivel nacional, porque hay muchos espacios o muchas autoridades incluso a nivel nacional que no han intervenido, que no saben, no han intervenido tal vez porque no sepan, o porque no saben la realidad de la lucha, porque se ha criminalizado y se ha socializado de una manera incorrecta, sobre todo por las y los legisladores, que nos han criminalizado en varios espacios. Es cuanto en cuanto a mi intervención, adelante Ariadne. Yo quisiera hacer una última pregunta de mi parte, a ver si me permiten. Adelante Joel, adelante. Hola, miren, en redes sociales se ha visto mucho odio, hay muchos usuarios ahí como que me escucharon, y preguntan qué va a pasar el día de mañana que se dictamine, y bueno, la respuesta no sea favorable en el sentido, pues obviamente de lo que se está luchando. ¿Qué va a pasar en ese sentido y hacia dónde va dirigida la protesta en ese aspecto? Érica va a contestar. Adelante, Érica. Miren, o sea, nosotros creo que hemos sido bien claras desde el inicio de nuestro pliego petitorio, incluso de nuestras primeras ruedas de prensa, donde hemos señalado que para nosotros lo más importante es la dictaminación. La dictaminación implica dos cosas, uno que se suba en comisiones, y en esas comisiones se analice la iniciativa de despenalización del aborto. Ahí se puede justamente aprobar o no aprobar, es decir, pasar a pleno o no pasar a pleno. Nosotras no hemos estado preocupadas, ni nunca ha sido nuestro interés presionar la intención del voto de las y los diputados. Es decir, los diputados pueden poner en ese voto la ideología o lo que ellos piensen. Aquí lo importante es que desde nosotras sabemos qué es lo que queremos, sabemos que nuestro objetivo es lograr la despenalización del aborto. Pero si ellos tienen otros temas que les convence más, no nos preocupa, porque a nosotros lo que nos interesa es que se dialogue, es que se analice, es que se atienda lo que nunca se ha atendido durante años. Eso es por primero. Y segundo, si pasara pleno, también hemos estado claras que habrá diputados que no están de acuerdo con la, obviamente, la despenalización del aborto. Por lo tanto, podrán votar en el sentido que así les parezca o les apetezca. ¿Por qué? Porque siempre ha sido, porque nos han señalado que nosotras estamos presionando a los diputados para que ellos voten en el sentido que nosotras querramos. No es así y no ha sido así. Nunca ha sido nuestro objetivo, porque nosotros sabemos cómo se da el proceso legislativo. Tenemos conocimiento justamente de cómo se da el proceso legislativo y sabemos que los diputados tienen toda la autoridad para decidir en qué sentido va su voto. Bajo esa realidad, nosotros estamos convencidas de que si la dictaminación no nos favorece, no estamos preocupadas o que no se piense que a partir de ahí ya no vamos a dejar el Congreso del Estado o que el Congreso del Estado nos va a pertenecer para siempre porque no nos ha pertenecido, porque el Congreso del Estado es de la ciudadanía. Y justo por eso estamos ahí, estamos exigiendo, simplemente estamos exigiendo que se haga el trabajo que tienen que hacer los legisladores. Es el trabajo legislativo, ni más ni menos, que es el trabajo que les corresponde a las y los diputados. Sin entender que eso significa presión sobre el voto que ellos vayan a emitir el día de la sesión de comisiones y también el día en la sesión de pleno. De manera que tendrán toda la libertad de decidir en qué sentido va su voto. Pero en lo que sí queremos nosotros exigir y puntualizar nuestro trabajo y nuestra exigencia es que hagan su chamba, es decir, que trabajen. ¿Qué significa trabajar? Sesionar, revisar, hacer los foros que quieren hacer, pero que se haga, sin que esto signifique que se aplace, que se aplace, que se aplace, porque justamente es lo que hemos estado exigiendo y señalando. No queremos más aplazamiento de este tema que para nosotros es fundamental, es circunstancial y sobre todo esto significa que si eso no se analiza, seguirán muriendo mujeres fuera de esta situación de la que nosotros estamos. Nosotros somos mujeres privilegiadas, ¿eh? Las que no están privilegiadas son esas mujeres que están muriendo afuera, que están en la zona maya, que están en las zonas indígenas y que no tienen voz. Nosotros, justamente por eso estamos ahí nosotras, porque lo único que queremos hacer es que los legisladores hagan su trabajo, su chamba, lo único que les corresponde hacer. Eso es lo único que estamos pidiendo. Las y las, todas las integrantes de la red feminista quintanarruense. ¿Es cuánto? Nada más para, 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 nada más para, para seguir con, con la respuesta a esa pregunta. Si las y los diputados, después de informarse, después de analizar junto con la ciudadanía, de permitirle a la ciudadanía recibir información científica y laica, que es lo que les toca, toman la decisión de no aprobar la despenalización del aborto en el Estado, nosotras lo que vamos a hacer es seguir haciendo lo que nunca hemos dejado de hacer, que es informar, que es dar mensajes claros, que es quitar de el tema de aborto en particular, porque hacia allá fue la pregunta, del tema de aborto en particular, todo esto que enrarece, todo esto que lo coloca en un sitio como oscuro del que no se puede hablar. El aborto es parte de la salud reproductiva de las mujeres. Si las y los diputados toman su trabajo en serio y se informan y dejan de lado sus creencias, lo más probable es que voten a favor. ¿Por qué? Porque el voto a favor, lo único que hace es permitirle a cada mujer tomar su decisión, no es obligarla a nada. El voto en contra lo que hace es mantener a todas las mujeres de Quintana Roo bajo una única decisión y no permite elegir libremente. Entonces sí es muy importante que también se destaque que nosotras tenemos muy claro que queremos que la despenalización sea una realidad. Pero una cosa que es muy importante frente a esto es que si no se hace así, nosotras lo que vamos a seguir insistiendo es en darle a la ciudadanía quintanarroense las herramientas para que pueda informarse y seguiremos exigiendo nuestros derechos e insistiendo, insistiendo una y otra vez para que los derechos humanos sean una realidad en el Estado. Eso es fundamental. Vamos a seguir trabajando. ¿Dejaremos el Congreso? Sí, dejaremos el Congreso, porque queremos que las y los diputados también evidencien cuán informados están de esto y que la ciudadanía también pueda decir ah, bueno, aquí hay un señor que está inventando cosas, aquí hay otro señor que mete su religión. Y no, las y los diputados no tienen que basar sus juicios en creencias personales, su metafísica y su moral es propia. Nosotras necesitamos legisladores y legisladoras que puedan hacerse cargo de información apegada a derecho. ¿Qué quiere decir eso? Científica y laica. Y en ese sentido, nosotras seguiremos abonando para que todas las mujeres y hombres de Quintana Roo tengan la suficiente información como para que cada vez este movimiento que enarbola la red feminista quintanarroense crezca y entonces cuando todas las quintanarroenses salgamos a la calle y a decir queremos esto, pues no va a haber diputado que no pueda representar justamente al pueblo informado y educado. Ese es nuestro trabajo. Muchas gracias, Vane. ¿Existe alguna otra pregunta por parte de los medios para ir cerrando? Ya está conferencia. Si alguno o alguna más desea aportar otra pregunta, por favor. Yo quería nada más a modo personal pedirles que lo que pasa es que ahí en la página de Urbano tenemos, digamos, como que la fin a darles las expresiones artísticas. Si a modo personal quisiera que me den chance de ir a hacer una entrevista o que podamos hacer algunas tomas del pequeño mural que prácticamente que ya se inició, que ahora es ya la punta de lanza de un mural poderoso que están ustedes anunciando. Entonces quisiera que me den chance de hacer unas grabaciones por ahí. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo en hora y fecha. Digo, estamos prácticamente siempre a disposición, pero con que nos digas a qué hora se acomoda y ya por mensajito de Watts, claro que sí, sin problema alguno. ¿Alguna? Ariadne, ¿quiere levantar la mano? Meli Arellano pidió la palabra, perdón. Adelante. Gracias. Yo lo que quería saber es si tienen las cifras sobre aborto ahí en Quintana Roo y si tienen respecto a, bueno, cifras de aborto de mujeres que hayan muerto y de mujeres que estén en prisión, en general más bien, ¿qué cifras son las que ustedes tienen disponibles, por favor? Ok, puedo apoyarte en ese aspecto. El hecho de que sea precisamente algo que es penalizado evita que haya un conteo real de cifras y que podamos darte un contexto numérico. Sin embargo, las cifras que sí existen son las de Ciudad de México, las que siempre hemos estado mencionando, que es el único lugar donde se llevan a cabo esta recepción de mujeres desde el estado de Quintana Roo, que viajan hasta la capital, porque obviamente tienen el recurso para trasladarse y para hospedarse y para recibir el servicio en Ciudad de México y que llevamos tres años consecutivos siendo nosotras en la península de Yucatán el estado con más número de mujeres que acude hasta Ciudad de México a practicarse un ILE. Entonces, eso también habla de la perspectiva de la necesidad de nuestro estado que tiene un contexto único, un contexto turístico, un contexto de población flotante, pero que también habla de que necesitamos ese seguimiento. Ese es el espectro de mujeres que sí puede acudir, pero el espectro de mujeres que no acude o que no recibe esta atención o que simplemente tiene que llevar a término un embarazo no deseado, esas no están registradas y no te las podemos decir, pero basta con hacer mención de que somos el primer estado de la península con mayor número de mujeres que acuden a Ciudad de México a practicarse una interrupción. Por otra parte, en Quintana Roo hasta 2018 teníamos cuatro personas encarceladas, dos de ellas hombres, dos de ellas mujeres, por el delito de aborto. En este momento es la última cifra que te podemos dar, que se dio por parte del Secretaría de Ejecutivo, pero y por parte de los estudios que se han realizado por parte de JIRE a nivel nacional, hay un documento muy interesante que se llama Maternidad o Castigo, está precisamente señalado por Estado, cómo están los índices de abortos en todo el país. Ahí está la referencia que podrías tal vez encontrar, ya como en una bibliografía específica, es un documento de JIRE que se llama Maternidad o Castigo, y ahí está, ahí puedes también referir. Tania quiere complementar. Sí, hay un documento también que se pidió a través de Transparencia, que a lo mejor tú lo tienes, Juni, no sé si quieras comentarlo, yo lo tengo aquí a la mano, de carpetas de investigación abiertas, o sea, la criminalización que hay hacia las mujeres. En el 2020 se abrieron tres carpetas de investigación, en el 2019, seis carpetas, y bueno, aquí tengo el documento, también le podemos hacer llegar esa información que se pidió a través de Transparencia. Hola, soy María Cristina de Markrits Noticias. Yashlin, es que se me complica un poco tu nombre, y Son, me encantaría saber cómo es que tienen cifras de abortos en caso clandestinos de Quintana Roo, si son clandestinos, o sea, cómo se acopian de esa información, que saben que X mujeres se va para allá. Refirieron un estudio, un organismo nacional, una publicación, pero ustedes exactamente de Quintana Roo de dónde obtienen esa situación. Esos cuatro que están detenidos, entiendo, unos son médicos, ¿no?, por haber hecho este aborto, y no son mujeres abortistas, sino son médicos. La otra es, Gustavo ha sido muy claro, muy enfático en dos conferencias de prensa, de que pues no van a negociar de rodillas, es decir, no van a negociar mientras el Congreso esté tomado, así que si ustedes mantienen la toma del Congreso, pues los diputados, que no solamente es Gustavo, sino son 25, pues no, simple y sencillamente no van a legilar. Esa es la segunda pregunta. La tercera es, de pronto como que este movimiento se centró en el tema del aborto y el tema de los feminicidios lo ha dejado en segundo o último tema, o sea, no es prioritario en este caso los feminicidios, sino el aborto que ya tiene pues cuatro causales, y entiendo que ustedes lo que buscan es el tema del aborto total o la despenalización, como les llamo. Y ya la última, yo soy periodista desde hace 30 años, he cubierto todo tipo de manifestaciones, todo tipo de protestas, y entiendo que pues es una cosa, una dificultad tremenda, no tener agua en los baños y no tener luz, pero yo he visto que muchas manifestaciones, incluso si ustedes tienen tanto apoyo ciudadano, apoyo de sus propias organizaciones feministas, ¿por qué no comprar un tinaco que sale muy económico, llenarlo de agua, ¿por qué no comprarse una planta de luz y tener el agua? Y ahí se acaba el problema, porque muchos movimientos financian sus propios mecanismos para mantenerse en las plazas, mantenerse en las vías, mantenerse en las calles, es decir, se acopian de todo lo necesario para dejar de tener esas inconveniencias y por seguir adelante en su manifestación. Digo, ahí es donde dice Gustavo, pues ¿para qué les pagamos el baño, les pagamos el agua, aunque sea de presupuesto público del Congreso? Si las señoras pueden pagarse un tinaco, llenar su agua, eso es lo mío, es mío, ese comentario, si pueden comprarse ustedes un tinaco, llenarlo de agua con una pipa, que te cuestan 100 pesos, 200 pesos, un tinaco te cuesta 500, 800 pesos, y la planta de luz, pues cualquiera se las puede prestar o regalar, ¿no? Bueno, pero ese es un comentario que de pronto escuchándolo tanto, me llegó de pronto a la mente. Gracias, Long, y gracias Adriana. Ok, ahorita te contestamos, Mari, de Martrix Noticias, yo voy a contestar la primera pregunta acerca de de dónde sacamos nuestras cifras, como mencioné hace unos segundos, las cifras de abortos clandestinos, no te las podemos decir porque no se pueden contabilizar, y lo único que tenemos en un espectro es a las mujeres de casos que nos llegan solicitando apoyo posterior o asesoría jurídica, pero no te podemos dar un número porque efectivamente la clandestinidad hace que no pueda haber cifras. Las cifras que manejamos son las que maneja Ciudad de México cada año, tras hacer un recuento por su sistema de salud, cuántas mujeres acuden de todos los estados de la República, hacen siempre sus conteos, acerca de cuántas mujeres de otros estados de la República acuden hasta Ciudad de México a realizarse una interrupción legal del embarazo. Esta es la cifra que sí te podemos decir y donde te digo que llevamos tres años liderando la península de Yucatán con mujeres que acuden hasta allá a realizarse una interrupción, pero que son las que tienen el dinero, la economía para hacerlo. Esta por parte de la primera pregunta. La siguiente pregunta, mis compañeras, me parece que Juni y Ariadne, como les mencionaste, van a responder lo que tú has preguntado. Adelante, Ariadne. Muchas gracias. Con respecto a las cifras, mi compañera Sandra ya te comentó y también hiciste referencia a las carpetas de investigación que algunas de ellas no son mujeres que abortaron, sino médicos o médicas que ejercieron este aborto. Este dato lo obtuvimos a través del Instituto de Acceso de la Información Pública mediante una solicitud en la Plataforma Nacional de Transparencia y precisamente por eso estamos luchando para que los profesionales de la salud no tengan que objetar conciencia y no tengan que ser criminalizados por respetar la decisión del cuerpo de una mujer. Voy a dar respuesta a tu siguiente pregunta en base a comentarios en donde menciona el diputado Gustavo Miranda de que no tienen la obligación de financiar. Primero, no es dinero de Gustavo Miranda ni de la legislatura. Es un dinero asignado con recurso público que proviene de tus impuestos y de los míos que somos ciudadanos de a pie y que pagamos en toda transacción que hacemos impuestos y que colaboramos con un sistema de gobierno y que cuando tú no utilizas esos recursos públicos que están destinados para el mantenimiento, las instalaciones, la electricidad, el agua y todos los servicios públicos que requiera el recinto oficial legislativo, caes incluso en un delito por desvío de recursos porque tu deber como servidor público es transparentar para qué estás utilizando ese recurso público que dicho sea de paso no es de tu bolsillo sino de todos los ciudadanos y está destinado precisamente para mantener y salvaguardar la integridad de un mural y de un recinto que parece que tiene más valor que la vida de las mujeres en Quintana Roo la diferencia con otros movimientos políticos sociales es que en la red feminista quintanarroense contamos con especialistas en transparencia presupuestaria doctoras en derecho especialistas en defensoras de derechos humanos y por supuesto las medidas cautelares y precautorias que la comisión estatal de derechos humanos ha dictaminado sigue vigente y es histórico el hecho de que ciudadanas hayan denunciado la violación de sus derechos humanos a los legisladores no existe antecedente y es precisamente parte de la labor de las defensoras de derechos humanos decirle a través del ejemplo a los ciudadanos y ciudadanas que si alguna autoridad que está ejerciendo el poder viola tu derecho humano tienes que denunciarlo porque existe un procedimiento en la justicia y es necesario sancionarlo e inhabilitarlo porque ninguna persona que ocupe el poder puede valerse del poder para denigrar humillar violentar y reprimir no se trata de que la gente o nuestro movimiento o las feministas o defensoras de derechos humanos nos enfrentemos con la sociedad o tengamos el respaldo de la sociedad porque si lo tenemos se trata de que las autoridades cumplan con su trabajo cumplan con ese reglamento de comisiones con esa ley orgánica del poder legislativo con esa ley del tribunal administrativo donde les dice que como servidores públicos no pueden ni deben violar el artículo primero de la constitución federal que dice que todo servidor público se debe conducir con estricto respeto a derechos humanos y lo que hacen aquí las feministas en la toma pacífica del congreso de Quintana Roo es ejercer su derecho a la libre manifestación de ideas y de la protesta pacífica que aún nos falta mucho a la ciudadanía y a los servidores públicos por comprender esto es un hecho histórico que va a cambiar la vida de las mujeres que estamos aquí de las que vienen y de las que ya no están con respecto a tu tercera pregunta donde dices que el movimiento se ha centrado más en el tema de la despenalización de nuestra parte no ha sido tú sabes que cuando un gobierno no encuentra la forma de dar respuesta o mejor dicho no quiere hacer su trabajo la vía más fácil es tratar de desacreditar un movimiento y el tema menos popular por falta de información laica científica y sobre el tema que es la despenalización del aborto es el banderín que han utilizado los legisladores existen otras nueve acciones legislativas que tienen que ver con que las mujeres accedan a una vida libre de violencia como la movilidad con perspectiva de género con un creación de un padrón de agresores sexuales ley 3 de 3 para que ningún violentador esté en el servicio público la creación tipo penal transfeminicidio y feminicidio infantil la prohibición del PIN parental y exigir una educación sexual integral para evitar llegar al aborto si a ti te dan los métodos anticonceptivos una educación sexual integral por personal especializado y evidentemente no vas a llegar al aborto sin embargo hasta eso los legisladores de ultraderecha por parte del PAM quieren prohibirle a la ciudadanía tú sabes que la información es poder comentarte ya para complementar y cerrar porque estamos en reuniones con autoridades que nos hemos centrado también en el feminicidio te recuerdo que parte de las acciones de la red feminista quintanarruense no solo ha sido visibilizar atención jurídica acompañamiento psicológico acompañamiento a presentar la denuncia hacia la fiscalía en el caso de mis compañeras del colectivo siempre unidas que atendieron al papá de Ana de un feminicidio que pues ni la empresa del hotel Hard Rock se hacía responsable y la fiscalía pues demoraba la cédula de búsqueda de la persona y esta comisión de búsquedas de persona pues no sabía ni qué hacer esa raíz de la red feminista quintanarruense las colectivas unidas quienes suben el caso se viraliza y lamentablemente encontramos el cuerpo de nuestra compañera también en Chetumal Quintana Roo el caso del feminicidio de Heidi donde se organizó en menos de 24 horas una marcha para exigirle a la fiscalía de Quintana Roo que realizara las investigaciones pertinentes y exigirle a los medios de comunicación como el de peso que dio la noticia de envuelta para regalo dejara de revictimizar a la víctima de feminicidio y a sus familiares el tema del feminicidio no lo hemos dejado atrás todas las violencias que atraviesan a todas las mujeres de Quintana Roo y a sus niñas nos duelen pero tengo que recalcar que el trabajo de la red feminista Quintana Roo es honorífico es gratuito es voluntario y es de corazón y estamos luchando contra un sistema de impunidad que lleva años por eso estamos aquí dos meses alejadas de las comodidades de nuestra casa de nuestra familia incluso muchas trabajando y siguen aportando desde el área académica de investigación y recordarte que seguimos en mesas de trabajo con el poder ejecutivo con el gobernador del estado para solucionar precisamente el problema de la violencia feminicida hace poco aún sin luz estuvimos conectadas en una mesa donde se nos dio avance sobre los feminicidios en donde incluso se está revisando la actuación de protocolos y donde se señala a las autoridades que no tienen protocolo por ejemplo en violencia digital las feministas las defensoras de derechos humanos de la toma pacífica del congreso de Quintana Roo no solamente estamos aquí por la despenalización del aborto sino para erradicar eliminar y abatir todo tipo de violencia hacia las mujeres solicitamos a los medios de comunicación como ustedes con perspectiva de género que hagan llegar toda esta información a la ciudadanía porque estamos aquí y no nos vamos a ir hasta que la autoridad haga su trabajo es lo mínimo indispensable que deben de hacer como servidores públicos gracias muchas gracias Ariadne efectivamente el trabajo coordinado entre las 27 colectivas ha permitido que todas las violencias sean visibilizadas y que se trabaje desde todas las trincheras que si se está pidiendo en esta ocasión desde el congreso del estado que se haga el trabajo legislativo es porque hay un avance significativo que se ha obviado no se quiere atender y es porque estamos ahí es una de las vertientes pero no es la única como bien mencionar Ariadne algún reportero más vamos a cerrar antes de irnos ya en esta en esta en esta rueda de prensa que además se está transmitiendo en vivo vamos a pedirle a nuestra compañera si ya no hay ninguna otra pregunta por favor yo quisiera hacer otra pregunta adelante bueno miren lo que pasa es que yo apenas estoy como revisando todo el el tema de las iniciativas yo soy de Puebla entonces no estaba relacionada con el con el trabajo legislativo que había al respecto ayer revisé la iniciativa del diputado López Guillén y según yo él no está proponiendo como tal una despenalización sino lo que está proponiendo solamente en su iniciativa es que las autoridades de salud pública atiendan los casos antes de la semana 12 pero si bien especificado que solo en caso de violación o estoy consultando la iniciativa equivocada me pueden explicar porfa gracias pasaría si efectivamente si nos proporcionas un correo con todo gusto te enviamos no solo la iniciativa del diputado Guillén sino también las cinco iniciativas que pretenden estudiar analizar y dictaminizar la legislatura de la paridad del 15 de febrero al 28 de abril en la iniciativa del diputado Guillén lo que se busca es despenalizar el aborto es decir que la mujer pueda tomar la decisión de interrumpir su embarazo hasta antes de las 12 semanas que es el periodo permitido por parte de médicos especialistas y que posiblemente reduza el riesgo de las mujeres acceder a este servicio público de salud ellos el diputado Guillén traza la ruta que nuestras compañeras en el estado de Oaxaca por cierto el segundo estado en permitir la despenalización del aborto hasta la décimo segunda semana es precisamente quitar del código penal estas causales para permitir la interrupción legal del embarazo hasta antes de las 12 semanas la causal que tú mencionas por violación por malformaciones del producto por poner en riesgo la vida de las mujeres ya se encuentra en nuestro código penal pero ha sido señalada por el programa 5 de la agenda 2030 como una legislación que criminaliza a las mujeres y que les impide el acceso a poder decidir sobre su cuerpo es decir la agenda 2030 recomienda a los gobiernos que firman los tratados internacionales de derechos humanos que atiendan su legislación local y nacional sobre el impedir a las mujeres o acceso y libre ejercicio a los derechos sexuales y reproductivos es por eso que la iniciativa del diputado Guillén aparte de ser la que está vigente la que procura una ruta fácil legal para llegar a la despenalización del aborto a través de la modificación del código penal es la más prudente y recordarle a los medios de comunicación a la ciudadanía que las iniciativas de ley una vez que son leídas en pleno y que son turnadas para estudio análisis y dictaminación en las diversas comisiones de la legislatura ya no le pertenecen ni al político ni al partido político nosotras estamos proponiendo que se discuta la iniciativa de ley más favorable para todas las mujeres en Quintana Roo muchísimas gracias y espero haber respondido a tu pregunta muchas gracias Mary muchas gracias Ariadne para concluir vamos a solicitar a nuestra compañera Roseli este del colectivo Foráneas Seguras de José María Morelos que se encuentra también en la toma que por favor nos repita el mensaje que el día de hoy se leyó al principio de esta rueda de prensa precisamente con la finalidad de poderlo transmitir a través de la live que se está llevando a cabo en Facebook de manera simultánea a esta sesión de rueda de prensa Roseli adelante tienes la palabra claro muchas gracias Sandra hoy se cumplen dos meses de la toma pacífica del congreso de Quintana Roo por parte de las colectivas integrantes de la red feminista quintanarroense y pese a nuestra constante apertura y disposición las y los diputados no han abierto canales para un diálogo franco y resolutivo que nos permitan sentar las bases para una ruta de trabajo legislativo en torno a las 10 iniciativas presentadas por la red en noviembre de 2020 todas ellas con el objetivo de garantizar que las niñas y las mujeres en Quintana Roo vivamos libres de violencia y con acceso pleno a nuestros derechos humanos si bien desde diciembre se ha publicado un cronograma general de sesiones y foros en torno al análisis y discusión de las iniciativas para despenalizar el aborto en Quintana Roo respecto a las otras nueve iniciativas contenidas en el pliego petitorio entregado al gobernador del estado el pasado 16 de noviembre no hay avance alguno ni rutas de trabajo para el análisis de las mismas un caso concreto fue la iniciativa presentada por la decimasexta legislatura en diciembre del año pasado sobre una ley de medios la cual tiene más un espíritu de ley mordaza para coartar el derecho a informar cuando verdaderamente el propósito debe ser el de garantizar la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia como hemos comentado en múltiples ocasiones desde el 21 de diciembre han interrumpido los servicios básicos vitales de agua y luz en las instaciones del congreso vulnerando con ello los derechos a la libre manifestación y protesta así como al cuidado de la salud de las niñas y mujeres presentes en la toma situación muy delicada por la pandemia del COVID-19 y el aumento considerable de casos en todo el país mencionando también estos servicios antes de la toma estaban presentes sin embargo por un tema de represión interrumpieron estos servicios el presidente de la junta de gobierno y coordinación política el diputado Gustavo Miranda no solo ha demostrado su nula capacidad resolutiva desde los inicios de la toma sino que se ha dedicado a enunciar mensajes a través de redes sociales incitando al odio y a la criminalización de las defensoras de derechos humanos no obstante las precarias y vulnerables condiciones en la que nos encontramos en cuanto a la toma pacífica sin servicios básicos de luz y agua nos mantenemos trabajando en mesas de diálogo permanente con el gobernador del estado y su gabinete en torno a la resolución conjunta de los 44 puntos del pliego petitorio que implican acciones urgentes coordinadas e intersectoriales para la garantía de los derechos humanos de las mujeres fundamentalmente el acceso a una vida libre de violencia las integrantes de la red feminista quintanarroense estamos a la espera de un acercamiento real para un diálogo abierto que culmine en acuerdos firmes y compromisos de trabajos que nos den la certeza de que las y los diputados de la sexta de la décima sexta legislatura atenderán los temas prioritarios y urgentes para las niñas y mujeres quintanarroenses ante un contexto de violencia que lamentablemente se recrudece día con día también cabe mencionar que durante tiempos de pandemia no significa la ausencia de violencia seguimos resistiendo por y para todas las mujeres es cuanto muchas gracias Roseli esa es en esencia la idea que queremos transmitir en esta mañana agradecemos a todas y todos los reporteros y reporteras que estuvieron con nosotras fue la rueda de prensa por parte de la red feminista quintanarroense del día de hoy a dos meses de la toma pacífica del congreso del estado les agradecemos su presencia es cuanto hasta luego gracias gracias muchas gracias saludos gracias